La delincuencia en nuestro país no discrimina. Los zampones nos han demostrado a lo largo de los años que son capaces de asaltar colegios, nidos, hospitales, asilos de ancianos y hasta iglesias. Esta vez sus víctimas fueron destacados deportistas peruanos. Uno de ellos murió de un balazo en la nuca y el otro se recupera lentamente luego de haber permanecido varios días en cuidados intensivos tras recibir un disparo en la cabeza. La nota es de Ismael Tazaico. Las balas detuvieron de golpe sus exitosas carreras deportivas. Y voy a ver, pensé que era algo leve, pero me vi con los zapaces que en el mundo lo habían matado. Estaba tirado ahí en la vereda con un impacto de bala en la parte de atrás de la cabeza. De estos terribles ataques a mano armada, no hay un solo detenido. ¿Qué tienen en común, aparte de ser renombrados deportistas, el campeón nacional juvenil de esgrima, el de lucha libre en la categoría greco-romana y el campeón nacional de rally camión? Los tres fueron atacados a balazos en plena vía pública, en extrañas circunstancias y por sujetos que hasta ahora no han sido identificados. Es muy doloroso. Ha sido un milagro de que mi hijo esté vivo, porque como dicen los doctores, una va en la cabeza. Bien me lo matan o bien queda mal. Esta noche en Panorama, todo sobre los violentos atentados que sufrieron tres campeones que acabaron acrimillados. Dos de ellos salvaron de morir, mientras que el tercero no tuvo la misma suerte y lamentablemente pasó sus últimos minutos con vida en la fría pista de una calle de San Juan, de Lurigancho. ¡Sale ahí, agarra la cintura y él! ¡Ya métete! ¡Métete y él! ¡Métete y él! Esta es una de las últimas veces que Luis Enrique Camargo Chávez pudo entrenar a su pequeño hijo de nueve años. Casi siempre grababa las peleas de lucha libre de su niño, porque quería convertirlo en un campeón igual que él. Como papá, es el mejor papá que creo que mi hijo ha tenido siempre. Era empeñoso, renegón, chistoso. Pero era bien empeñoso en que mi hijo siga la lucha, la lucha olímpica. Yo sé que él lo veía campeón de acá, hice viajes, tenía muchos proyectos para con mi hijo. Fueron esas ganas de sacar adelante a su pequeño hijo que hicieron que Luis Enrique volviera a su antiguo bar. Fue en busca de sus amigos para pedirles colaboración y recaudar fondos para que su retoño participase de su primer torneo internacional. Y él estaba bien ilusionado en irse a Ecuador con Yael, porque me decía, ya mi hijo se va a ir, y ese es un peldaño, ¿no? Él fue a buscar fondos, él fue a repartir sus tarjetas que iban a ser las chuletadas. Le habrán dicho, pues no, y una cervecita, esto que lo otro, y se ha quedado tomando. Cerca a donde el campeón de lucha libre tomaba unas cervezas con sus amigos, se desató una terrible bronca entre maleantes que se identifican como hinchas de Universitario y Alianza Libre. El tiroteo empezó y al parecer la policía intervino también a disparolín. Bajan los pandilleros, se van corriendo, entran los policías, comienzan a disparar y lógicamente que todo el mundo tiene que correr. Mi hermano corrió y el policía le disparó a matar. La viuda nos muestra fotos de esta bala y unos casquillos encontrados aquella noche en que su esposo murió. Se logra ver en ellas la inscripción PNP. Y mientras todos esperan información oficial, este pequeño niño que ha quedado huérfano y quien ha heredado la disciplina y el amor por la lucha libre, no deja de extrañar a papá Luis. ¡Sal de ahí! ¡Agarra la cintura y a él! ¡Ya métete! Este joven deportista de 18 años que lucha por vivir es Christopher Castañeda Solano, solo minutos después de recibir un potente disparo en la cabeza. En ese momento, su propia familia grabó este video para conseguir atención inmediata. Con su autorización, la mostramos para graficar también la crueldad con la que ataca la delincuencia. Mi nieto quizás hubiera sido un cadáver. Me estaban dando de alta con la bala, así estuviera adentro. No había, nadie sabía dónde estaba la bala. Cris, como le llaman sus amigos, es un esgrimista calificado. No por gusto es campeón nacional juvenil en ese deporte. Mercedes, la mamá de Cris, cuenta que ese día su hijo salió a una reunión con unos amigos del barrio. Mi hijo estaba en la reunión, una despedida de un amigo. Justo ahí tiene un amiguito que por el amiguito va a él ahí, ¿no? Y eso ha sido en la esquina. Y creo que todos han corrido. Mi hijo corre a una casa, la casa le cierra la puerta. Mi hijo creo que voltea y le cae la bala a él. Los testigos del sangriento hecho que dejó cinco jóvenes heridos indican que fue un muchacho con el rostro descubierto quien, sin palabras de por medio, empezó a disparar a diestra y siniestra. El joven esgrimista tenía el cráneo fracturado. Pasó de inmediato a unidad de cuidados intensivos y fue sometido a una delicadísima intervención quirúrgica. Es muy doloroso, no sé lo fuerte que me hace Dios para soportar todo esto, pero estoy tan agradecida porque ha sido un milagro de que mi hijo esté vivo. La familia, hasta ahora, no tiene mayor información sobre lo que realmente pasó en el siempre convulsionado Girón Renovación en la Victoria. Ahora el turno es para el piloto de Cerro de Pasco. Ahí está entonces Raraz en el punto de partida. Lo va a hacer 5, 4, 3, 2, 1, ¡largó! Tan veloz como su paso en las pistas de competencia fue el ataque que soportó Esteban Raraz Chávez. El diestro corredor de rally de camiones terminó con tres balazos en diferentes partes del cuerpo luego de visitar a su enamorada en su vivienda de la cuadra 29 de la avenida separadora industrial en Ate. Raraz estaba a punto de subir a su camioneta cuando un desconocido arremetió a balazos contra él. Una vecina oyó la balacera, salió y lo encontró asustado y sangrando. Gracias a la ayuda oportuna de la joven, hoy Esteban Raraz Chávez, el piloto que compite a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, se restablece en esta clínica. De su atacante tampoco se sabe nada. Los investigadores barajan varias hipótesis, por lo que hasta a sus amigos y familiares están siendo interrogados. Los asesinos a sueldo. Los delincuentes armados y diversos personajes de Lampa andan sueltos por las calles. Los renombrados deportistas acribillados empiezan a recuperarse para volver pronto a competir y representar al Perú a nivel internacional. Lo más escandaloso es que de estos feroces ataques hasta ahora no hay un solo detenido, tarea pendiente para la policía, porque además estos delincuentes están usando municiones de la propia institución para perpetrar estos crímenes, estos asesinatos a sueldo. Bueno, y en instantes...